vamos a utilizar estos materiales 3 hilos de diferentes colores de 70 centímetros y un hilo de color negro de 75 centímetros vamos a utilizar un encendedor tijeras y nuestro gancho así que comencemos y y y y este será nuestro cierre utilizaremos 6 centímetros de espacio de punto a punto con la ayuda de nuestro gancho tensaremos nuestro hilo central empezaré a hacer un nudo entorchado y y y Gracias por ver el video. Igualmente haremos nudo plano comenzando por la derecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.